¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! Sí, le queríamos desear un muy feliz cumpleaños a Construyendo Mi Sueño. Gracias por estar acá con nosotros, con los emprendedores, por apoyarnos siempre y por ayudarnos a sentirnos menos solos. Gracias a Construyendo Mi Sueño, al centro. Así que les deseamos un muy, muy feliz cumpleaños. En esta celebración aniversario, quiero decirles lo mucho que valoro el trabajo que hacen como corporación, donde se nota el aporte de cada colaborador. Gracias por enseñarme tanto sobre la dedicación, empatía y lo que se puede lograr cuando se trabaja con amor. Muchas felicidades para Construyendo Mi Sueño. ¡Hola! Oye, sé que está de aniversario, por supuesto, Construyendo Mi Sueño. Yo soy parte del Centro de Desarrollo de Negocios Cercotec San Bernardo, así que quiero enviarles un gran saludo, un agradecimiento enorme, porque gracias a ustedes también he podido emprender un camino muy difícil. Así que nada más que decir que muchas, muchas, muchas gracias por este hermoso camino que hemos recorrido junto a ustedes. Así que con todo el ánimo les digo ¡A brillar! Les quiero mandar un saludo gigante a la Corporación Construyendo Mi Sueño, que está de aniversario. Espero que sigan trabajando con todo el power como lo han hecho hasta hoy día, en distintas instancias de ayuda y de apoyo al emprendedor y en todo el ecosistema. Y espero que todos los planes que tengan les vayan saliendo muy bien. Así que un saludo de todo el grupo JK, del Club de los Emprendedores en especial, para la Corporación Construyendo Mis Sueños, en este su aniversario. ¡Saludos! En este nuevo aniversario quería mandar un gran saludo al equipo de Construyendo Mis Sueños, quienes día a día hacen un trabajo extraordinario para todos los microempresarios de Chile. En lo personal, para mí fue una experiencia súper enriquecedora, donde tuve muchos aprendizajes, donde recuerdo con mucho cariño y por eso estoy eternamente agradecido. Les mando muchos saludos. Quiero aprovechar este espacio para darle un gran saludo a la Corporación Construyendo Mis Sueños, quienes con su constante feedback, energía, buena disposición, siempre nos han ayudado a los emprendedores a plantearnos nuevos desafíos y sobre todo a crecer, a construir nuevos espacios de diálogo y también de difusión de nuestros productos. Un gran abrazo y muchas felicitaciones. Quiero enviar un enorme saludo y muchísimas felicidades a nuestros amigos de Corporación Construyendo Mis Sueños por su aniversario. Que sigan entregando pasión y amor por todo lo que hacen. También agradecer todo el trabajo y apoyo que entregan a los emprendedores y empresas de menor tamaño. Que vengan muchísimos años más, el mayor de los éxitos, mucho crecimiento, un abrazo enorme para cada uno de ustedes. Son un maravilloso equipo. Espero que sean muchos años más y que sigan con el hermoso objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los emprendedores de nuestro país. Les mando un tremendo abrazo al grupo de profesionales del equipo central, dirigido por la tremenda profesional que es Solciré, y a sus centros de desarrollo de negocios, en especial a mis amigos de Estación Central y Maipú. Les reitero mis felicidades y que sean muchos años más que permitan construir sueños de nuestras emprendedoras y emprendedores de Chile. Chao amigos, feliz cumpleaños. Gracias por ver el video.